Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Luego está el tipo de tía que yo llamo agujero negro supermasivo, que no solo está superbuena y es superchunga, sino que además se considera el centro de la galaxia. Todo gira en torno a ella. En teoría, hasta se puede convertir en un agujero de gusano, ¿no? Es capaz de arrancarte de tu mundo y transportarte a un universo paralelo. El agujero es ella, el gusano se ve. Es él, soy yo. ¿Vos te estás enamorando? Me enamoré el día que chocamos con ellas. ¿Y tú? Con Eva, digo, te estás... No, ¿y ella? Tampoco, no creo. O me das la mano o te monto un pollo aquí mismo que no flipas. No, ni de coño. Todo está pedeterminado a partir de unas pocas leyes muy básicas. Estás loco, pero tienes gracia. Nada depende de vos. No le deja ningún lugar a la voluntad. El libro de Albedrío es una ilusión. Será una ilusión, pero la gente no para de follar. Es una top model, mulata. Esta chica no es para ti. ¿A quién? ¡Cortes! Esto no va a salir bien. No tenemos nada que ver. Lo vas a pasar mal hasta cuando lo estés pasando bien. Deberíamos darnos un tiempo. Menos mal que me di cuenta desde un principio que yo estaba en guardia. Si no ahora, me dejarías hecho una mierda. Elena, ¿qué significa que yo esfuerzo la realidad? Las leyes de la física no se pueden aplicar al amor. Una vez que aparece en tu vida, la termodinámica no te abandona nunca. Bienvenidos al mundo de las leyes de la termodinámica. ¿Qué piensa usted? Estoy fatal.